el trash polka uno de los estilos más modernos del mundo del tatuaje es increíblemente creativo y muy llamativo visualmente este estilo de tatuaje apenas tiene poco más de 20 años y sin embargo está generando una gran cantidad de seguidores y sobre todo de entusiastas del tatuaje buscando algo diferente que llevar en la piel el término trash polka fue creado en 1998 por volker merci y simón piaf fundadores de buena vista tattoo club en wurzburg alemania merci estudió diseño de interiores y piaf diseño gráfico también son pintores fotógrafos músicos y por último se adentraron en el mundo del tatuaje es aquí donde comienzan a innovar para deshacerse de las cadenas de algunos estilos con demasiadas reglas y limitaciones como pudieran ser el old school o el japonés buscando un estilo nuevo y fresco que fuera diferente e impactante visualmente pero sobre todo les diera la libertad creativa que necesitaban la pareja rompió los estereotipos del clásico estilo de tatuaje alemán que imperaba en aquella década para renovar el concepto que se tenía del arte estético corporal mezclado diferentes estilos y conceptos para así dar a luz al que hoy es conocido como trash polka un movimiento creativo que busca impulsar la imaginación y eliminar los límites y los clichés de los que se puede y no se puede diseñar a la hora de crear una pieza en la piel buscando no sólo la belleza estética sino también el impacto visual que no deje indiferente al espectador y es que como todos sabemos hay estilos muy limitantes en cuanto a la creatividad para los artistas como pueda ser como ya he dicho el estilo japonés el estilo old school clásico americano estilos donde hay una normativa demasiado rígida y los artistas se ven un poco limitados o apiciados a veces para crear nuevas piezas en este caso el trash polka busca todo lo contrario busca romper esas cadenas y desarrollar cada artista su visión del mundo del tatuaje y sobre todo crear piezas impactantes a la vista piezas que no dejen indiferente a nadie que las vea piezas que te puedan enamorar o desagradar por igual como curiosidad el trash polka es una combinación de palabras que es marca registrada por volker mercy y simón piaf con el tiempo este estilo comenzó a recibir reconocimiento mundial y apareció en artículos de revistas de tatuaje libros y páginas web ambos fundadores comentan que necesitaban clientes de mente abierta que pudieran dejar de lado los estilos más ortodoxos y limitantes para confiar en ellos y buscar una libertad creativa que les permitiese explorar nuevas formas de expresión artística también admiten que es un estilo que ha enamorado a muchas personas como también ha conseguido ofender a otras con un estilo que muchos no acaban de entender y es que como la mayoría de estilos nuevos cuando surgen hay muchos detractores y mucha gente que no comprende la intencionalidad de los artistas este es el caso del trash polka sumamente criticado por aquellos a lo mejor más ignorantes en el mundo del tatuaje o que no les gusta estéticamente y que también está enamorando a gran cantidad de la comunidad internacional del tatuaje por su libertad creativa y su combinación de estilos que a primera vista podrían parecer tan diferentes aunque sólo lleva desde 1998 es un estilo que ha conseguido gran popularidad extendiéndose rápidamente al principio por eeuu el norte de europa y oceanía hasta cubrir latinoamérica el resto de europa asia y convertirse en un estilo internacional por méritos propios con tan sólo 23 años de vida esto es una maldita pasada ya que apenas lleva dos décadas y ha conseguido extenderse más rápido que estilos que tienen mucha más antigüedad en el mundo del tatuaje y son más clásicos y es que cada vez son más personas las que buscan nuevas posibilidades creativas y el trash polka ofrece tanto a clientes como artistas una nueva visión de lo que conocemos como tatuaje quieras o no cuanto más se ha extendido el tatuaje y se ha comercializado más aburre a muchas personas que buscan algo diferente y que quieren combinar el estilo creativo con los tatuajes huyen un poco de los tatuajes clásicos que a lo mejor mucha más gente lleva y buscan en su piel algunos diseños que sean impactantes visualmente y sobre todo no estén tan vistos por lo cual necesitan algo más fresco y el trash polka muchas veces se lo da y qué caracteriza o de qué trata el trash polka es un estilo creativo que sobre todo busca diferenciarse del resto como ya hemos dicho no tiene las limitaciones de otros estilos como el old school o el japonés demasiado normativos en cuanto al aspecto de líneas la paleta de colores las composiciones que deben realizarse y lo que es más importante cómo se deben diseñar las piezas el trash polka no busca agradar ni tampoco es amigo de dogmas demasiado estrictos que no le permitan evolucionar de forma orgánica y libre es un estilo que se caracteriza por buscar un gran impacto visual a través del uso de alto contraste de negros jugar con los grises y ayudarse de un aporte de color el cual se ha hecho muy reconocido por el uso sistemático del rojo esto tiene un motivo detrás no creas que se ha hecho a lo loco y es que el rojo como pigmento es el más brillante el que más destaca es el más luminoso y llamativo de todos los pigmentos lo que le hace destacar aún más en contraposición al negro opaco que se suele aplicar en este estilo podemos comprobar en trabajos como este que también sería trash polka o este otro que si los comparamos con una pieza que utiliza el característico rojo sangre podéis apreciar que la pieza que contiene el pigmento rojo destaca por encima de los otros y aunque todos se consideren trash polka si es cierto que el rojo es el que mejor funciona para este tipo de creatividad en cuanto a impacto visual se refiere sabiendo esto podéis entender mucho mejor porque en el trash polka el rojo y el negro son prácticamente la paleta de color más utilizada en sus piezas esto no significa que estén limitados únicamente a este tipo de dos colores porque entonces me diríais joder bo has dicho que es un estilo libre en cuanto a creatividad y si usa una paleta de colores más limitante que el old school no amigo el trash polka es total libertad cada artista cada autor puede decidir es su diseño sin embargo visualmente muchos artistas deciden optar por los colores clásicos originales del trash polka porque han descubierto que en la práctica visualmente es lo que mejor función a mí personalmente es un estilo que me flipa porque puede combinar perfectamente varios estilos como también lucir una estética muy bonita únicamente con uno solo aquí podemos observar un trash polka abstracto uno de realismo o de infografía lettering incluso todo con un estilo que nos recuerda muy al movimiento punk y underground de las revistas de los 90 con todo tipo de maquetaciones sin embargo lo más atractivo de este estilo como digo es que puede también combinarse por lo que no es raro encontrarse un estilo de realismo mezclado con infografía y con cualquier otro que se ponga a tiro como pueda ser manchas de acuarela abstracto lo que lo convierte en una corriente artística muy atractiva para aquellos tatuadores que buscan romper fronteras explorar nuevos estilos y sobre todo no verse limitados a la hora de la creatividad frente a clientes que buscan algo distinto también y es que lo bueno lo bonito de este estilo es que te da libertad y rienda suelta para hacer lo que te dé la gana las infografías es una de las cosas que más me gusta el trash polka porque mezcla por ejemplo un retrato realista en blanco y negro con un toque rojo pero infografías que nos recuerdan a las revistas antiguas de música inglesa de los años 80 esto le da una combinación extraña le da una combinación mucho más underground más urbana y en definitiva para todos aquellos amantes de la cultura graffiti de la cultura punk realmente de la cultura underground esto es motivo más que de sobra de interés para todos ellos ya que estás luciendo en tu piel un estilo que a la vez combina cualquier estilo que cojas por delante el único límite es la imaginación del artista no os equivoquéis todo en el mundo del tatuaje está inventado por lo que el resto de estilos no quiere decir que sean menos atractivos o limitantes sin embargo para todos aquellos con un carácter o personalidad más creativa que buscan una estética alternativa en su cuerpo sin duda este es un estilo y el que más posibilidades va a ofrecerle a la hora de conseguir llevar algo totalmente llamativo y diferente las posibilidades llegan a ser infinitas a la hora de diseñar las piezas únicamente dependen de la creatividad y la imaginación del artista como del cliente el cual puede basarse en los aspectos más normativos del estilo como también explorar otras vertientes y desarrollarlas a su gusto ya que recordemos que ambos fundadores lo que buscan es romper con los cánones de los estilos tradicionales y animan a que cada artista puede expresarse y desarrollar nuevos horizontes en busca de expandir el traspolka y que nos lleven a piezas cada vez más impresionantes y esta es otra de las cosas más bonitas del traspolka y es que sus fundadores queriendo romper las cadenas de las normativas de otros estilos dan rienda suelta a este estilo de forma que no es un estilo que se necesite únicamente utilizar de la forma original sino que sus propios fundadores y todos aquellos que lo utilizan pueden seguir desarrollándolo y haciéndolo evolucionar cada vez más por lo que al principio veíamos piezas de traspolka con mucha infografía y sin embargo ahora vemos piezas de traspolka de estilo más abstracto mezcladas con realismo con acuarela con old school y en infinidad de estilos que la verdad que molan muchísimo sin embargo sigue imperando mucho el negro y el rojo porque aunque encontremos de otros colores si es verdad que son los colores más llamativos sobre todo en las pieles claras el traspolka a mí me ha encantado desde el momento en que nació es algo con lo que siempre me he sentido muy identificado y que me ha gustado mucho de ver ya que no tiene ningún tipo de limitación artística que puedes realmente llevar a cabo cualquier loca idea que se te pase por la cabeza a ti o a tu cliente y hasta aquí el vídeo sobre el traspolka ahora que sabéis un poco más os animo a que investigueis y mereis trabajos ya que hay muy buenos artistas como estos que os voy a estar dejando por aquí que hacen piezas muy muy pero que muy interesantes muy divertidas y sobre todo lo que más busca el traspolka visualmente son muy impactantes espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis hacedmelo saber dándole un like y nos vemos la próxima semana hasta luego